Concretamente no recibimos ninguna propuesta que tenga que ver con el planteo que hizo nuestro plenario y que venimos sosteniendo en esta negociación, que es la plena vigencia de la cláusula gatillo como base de negociación salarial. En este sentido, los intendentes estuvieron planteando algún tipo de política salarial parcial, cosa que tampoco vamos a aceptar que no se discuta la política total del año 2019. Y en este sentido, el diálogo se mantiene, pero hemos ratificado el paro de 48 horas del 19 y 20 de marzo. Antonio Ratner, cuando se habla de propuesta parcial, ¿qué se sugiere? ¿Aumentar en tramos? ¿Apareció algún porcentaje sobre la mesa? No, precisamente no cerrar un acuerdo por lo que significa el año 2019. Tener un acuerdo temporario o parcial significa esperar a las elecciones, saber qué sucede con los intendentes que son reelectos y aquellos que no. Y a los trabajadores no podemos llevar a esa incertidumbre de no saber qué política salarial van a acordar durante el año. Lo que nosotros pedimos es muy sencillo, es la cláusula gatillo, igual que se aplicó en el año 2018, y sentarnos en una mesa seriamente a ver de cómo recuperamos ya el porcentaje que hemos perdido en estos tres primeros meses del año. Por lo tanto, ¿paro ratificado en Leoni es para 19 y 20 en toda la provincia? En toda la provincia, en paro provincial, 48 horas, la modalidad en general es sin concurrencia, y después cada organización sindical va a adoptarlo en función de garantizar que el pleno cumplimiento del derecho constitucional es bueno. ¿Se pasa acuerdo intermedio o se espera una nueva convocatoria? No, como siempre en todas las paritarias nos mantenemos en contacto, el diálogo no está roto, y esperemos que pueda en estos días también haber una reflexión respecto de lo que venimos pidiendo a los trabajadores. Si hay posibilidades lo haremos, pero hoy oficialmente no tenemos propuestas, ratificamos el paro.